Este evento es para dar a conocer la asociación que tenemos aquí, mostrar el rubro de los ovinos que está creciendo y vamos a hacer una pequeña degustación. Dar a conocer a los productores y a todos los consumidores la carne que nosotros estamos ofreciendo y a los productores más que todo para que vean que es un rubro que es rentable y que se puede producir aquí en Santa Cruz. Esta carne que nosotros estamos ofreciendo es una carne de cordero, cordero de máximo 6 meses, es una carne tierna, es rica en vitamina, en hierro, B12, entonces es una carne sana y que es bastante apetecible. Sí, la asociación ha ido creciendo, se formó en junio del año pasado, se han ido adhiriendo socios, se empezó con 4 socios, hoy en día somos 23 cabañas registradas. El tema de la canasta familiar, las exigencias en el consumo van variando, van transformándose y por ejemplo antes era un producto que no se consumía mucho especialmente en el oriente, en Santa Cruz y ahora ya cada vez incursiona más en la dieta, en todo tipo de nivel de ingreso y como se ve hay bastante gente que está interesada en incursionar en la actividad. Incursionar no es empezar con producción de bajo rendimiento, sino por el contrario, más bien iniciar con animales ya de rendimiento medio hacia arriba. Hubo una alternativa de carne interesantísima, tenemos nosotros una cantidad interesante de tipos de carne que se pueden producir acá, el clima, las condiciones que son propicias para producir y esta es una por ejemplo que se está desarrollando de forma muy positiva. Este evento tiene por objetivo dar a conocer el sabor ovino, hemos invitado a la prensa y a muchos amigos pecuarios a que puedan degustar de un ovejo a la caja china y un ovejo a la cruz. Gracias a Santa Cruz Agropecuario que nos viene acompañando ya 7 años al rebaño, que es una empresa productora de ovinos que ha tenido éxito gracias al sabor que tienen estos animales. En Santa Cruz estamos manejando algo de 60.000 ovinos, la asociación por ahora solo está alrededor de 4.500 vientres, entonces queremos crecer, invitamos a productores ganaderos, a productores de ovinos que quieran mixtar, si se puede decir en su propiedad, a que sean parte de esta producción ovina. Gracias. 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 Gracias.